El Río de Córdoba corazón Se sale del bar Se pone a andar No escala los dos vistas en ningún lugar Tu voz alimentada No hay camino al morir Como desesperada Me canta una emoción Deli balón Deli balón Deli balón Paneja un cambio Deli balón 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 Te daré lo que me doy Te daré lo que me j 까 De la luz Fluasa Manejo un camión. 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 Manejo un camión.